Sus santos, aleluya, y dice así, cuando ayunéis, no sea austero, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Padre, gracias por tus palabras que son fieles y verdaderas. Ella acoge como río de agua viva, aleluya. Mi alma adora la gloria del Rey. Así mismo con el tema, el ayuno. Esa es una alma poderosa. Tanto es el Señor, cuando nosotros ayunamos, se rompen las cadenas, se rompen todas ataduras, dejamos todos los deseos carnales, aleluya, porque es una alma poderosa. Aleluya, tanto es el Señor. El ayuno es abstenernos alimentos. Y hay ayunos que son totales y hay ayunos que son parciales. Los ayunos totales son aquellos que no llevan nada, nada de alimentos sólidos ni líquidos. Se hace así, pedaíto. Pero, y el parcial se puede tomar sorbitos de agua, no para llenura, sino para humedecer un poco los labios, porque si llenamos, si tomamos mucha agua, ya estamos comiendo. Un vaso de agua es una comida. Cuando usted tiene hambre, se toma un vaso de agua, ya usted está comiendo. Mi alma adora Dios. Cuando lo hacemos, tenemos que hacerlo para nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una relación entre la oración y el ayuno. Y es que cuando oramos, debemos de hacerlo en secreto, en nuestra habitación, entre Padre y nosotros. Y habrá recompensa. Cuando ayunamos, tenemos que hacerlo para Dios, entre nosotros y Dios. No podemos enmudecer nuestros rostros. No podemos dar a entender que estamos ayunando, porque lo estamos haciendo para el hombre. Y es para nuestro Señor Jesucristo que tenemos que ayunar. Gloria a Jesús. Cuando nos sentimos de caído un poco o algo así, debemos de ungirnos la cabeza, como dice la palabra, lavarnos las caras y ponernos ergidos con un rostro alegre. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para nuestro Señor Jesucristo, no para el hombre. Y todo lo que usted hace en secreto, el Señor los recompensa en público. Aleluya. Recuerden a Moisés cuando estaba en el monte Oreja. Aleluya. Que salió de ahí resplandeciente con un rostro resplandeciente. Y era porque lo estaba haciendo para él, para Dios. Solamente estaba él y Dios y él estaba ayunando, porque estaba hablando 40 días. Duró 40 días hablando con nuestro Señor Jesucristo en el monte Oreja. Y salió con ese rostro resplandeciente. Hay una identidad. Cuando nosotros estamos ayunando, hay una identidad. Una persona que sabe espiritualmente. Sabe cuando usted está buscando las esquinas. Buscando el rostro de Dios. Para estos tiempos, el Señor nos manda a que estemos buscando sus rostros. Aleluya. Porque aunque no lo quieran creer lo de afuera. Y muchos de aquí dentro, o no de aquí, sino cristianos. Aleluya. Los tienen por tardancia. Pero Cristo está a la puerta. Nosotros tenemos que buscar el rostro. Tenemos que buscar sus rostros para andar en el Espíritu. Aleluya. Estamos viviendo los últimos tiempos. Los tiempos de dolor, de tumulto, de un ay. Usted ve las redes y la mamá dice. Ay, mira, se mató. La mataron esto. Y es un ay. Es un ay que duele. Entonces, el Señor, cuando nosotros estamos ayunando, nosotros recibimos fortaleza. Tanto es el Señor para resistir todo lo que venga. Mi alma adora la gloria del Rey. Aleluya. Cuando nosotros vamos a ayunar, tenemos que antes de ponernos a ayunar, cuando Dios nos propone, o nosotros proponemos en nuestro corazón ayunar, nosotros tenemos que ir orando. Orando y orando para que el Señor vaya ungiendo a nuestro estómago. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces proponemos ayunar por un día. Entonces, tenemos que decirle al Señor que vaya ungiendo a nuestro estómago. Y presentárselo a nuestro amigo Espíritu Santo para que nos dirija en ese ayuno. Mi alma adora la gloria. ¿Por qué? Porque muchas veces usted se propone ayunar por un día, pero el Espíritu los lleva por muchos días. Aleluya. Tanto es el Señor. Para estos tiempos, el Señor nos manda a que estemos buscando sus rostros. Recuerden, aleluya, cuando Jesús andaba, aleluya, con sus discípulos. Bendecimos la gloria de Dios. Y los fariseos les preguntaron que por qué sus discípulos no ayunaban. Y Él les contestó que cómo iba a estar la novia, una novia triste y luto cuando estaba con su novia. Es decir, que Él era el novio, aleluya, pero que pronto se lo iban a quitar y ahí iba a haber tiempo para estar ayunando. Entonces, este es el tiempo que Jesús no está en tierra, sino que está su Santo Espíritu. Y nos da la fuerza para nosotros ayunar, aleluya. Cuando ayunamos, nuestras vidas espirituales se van aumentando. Y el Señor nos da mucha... Veamos, aleluya, que nuestra vida espiritual se va creciendo. Nos va dando discernimiento para cuando vengan a decirnos cosas, aleluya. Ya nosotros estamos preparados porque el Señor ya nos ha dado ese discernimiento para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aleluya. Tanto es el Señor. El ayuno tiene que ir acompañado de oración. Tiene que ir acompañado de alabanza. Y tiene que ir acompañado de la palabra. Aleluya. Aquella es la que nos da también la fortaleza. Tanto es el Señor. Señor, cuando nosotros ayunamos, vamos con un propósito. Vamos con algo. Señor, mira, te vamos a presentar esto. Te vamos a presentar lo otro. Pero muchas veces no podemos ser egoístas. Tenemos que ayunar por aquellos que están en las calles. Por las almas. Por aquellos que están desviados. Aleluya. Tenemos que ayunar por esas personas. Para que el Señor lo levante. Y para que el Señor añada a aquellos que no han llegado. Mi alma adora a Dios. También debemos de ayunar. Aleluya. En actitud de gracia. Porque solamente queremos recibir, pero no queremos dar. Entonces estamos exigiendo el máximo, pero no le damos. Y le damos el mínimo a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que dárselo todo a Él. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Cuando nosotros no ayunamos, vamos a morirnos espiritualmente. Es igual que cuando nosotros plantamos una matica y nos descuidamos. Cuando no ayudamos, nos estamos descuidando espiritualmente. Porque no estamos orando, no estamos ayunando. Entonces usted siembra esa matica y se descuida. Y no le echa esa agua. Entonces se va secando, se va secando, se va secando. Y así sucede en nosotros. Que no vamos secando espiritualmente. Llegamos y nos morimos espiritualmente. Pero nosotros tenemos que estar vivificados en el Espíritu. Entonces, tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que buscar el rostro. Aleluya. Porque en estos últimos tiempos, aleluya. Dios nos manda a que busquemos de Él. De su presencia. Aleluya. Tenemos que andar en su presencia. Aleluya. Para visualizar, aleluya, a todos aquellos que no vienen de Dios. Alma mía, adora la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, cuando comenzamos a echar un poquito de agua, eso va. Se va reviviendo, reviviendo, reviviendo. Entonces pasamos de muerte a vida. Pero cuando no lo hacemos, no morimos. Y Dios no quiere muertos. Dios es un Dios vivo. Aleluya. Mi alma lava la gloria de Dios. Santo es el Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un espíritu de ayuno. Porque muchas veces queremos ayunar, pero siempre que mañana, que pasado. Pero cuando tenemos ese espíritu de ayuno, esa hambre nos da de buscar su presencia. Hay personas que muchas veces dicen, yo no puedo ayudar porque están en su labor, trabajando, o lo que sea. Pero siempre hay un tiempo para nuestro Señor Jesucristo. Se alaba, se adora. Aleluya. Santo es el Señor. En el trabajo se alaba. En el trabajo, aleluya. Hay palabra, aleluya. Porque cuando usted lee las palabras, siempre. Pero hay un momento que usted inclina su cabeza y le dice, Señor, mira esto. Señor, mira lo otro. Y comienza a alabar. Comienza a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor ve el corazón, la intención que tenemos de adorar, de buscar sus rostros. Santo es el Señor. Dios manda para estos tiempos. Aleluya. Que busquemos sus rostros. Santo es el Señor. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Hay triunfo. Hay victoria. Hay milagro. Hay recompensa. Hay de todo en Cristo Jesús cuando ayunamos y cuando oramos. Aleluya. Santo es el Señor. Sabemos mucho, hombre de Dios, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, que ayunaron y oraron y tuvieron su recompensa, tuvieron su triunfo, tuvieron su victoria. Por ejemplo, la reina Esther, aleluya. Sabemos la historia que Amán quería que el pueblo judío pereciera, aleluya. Y con trampa quiso hacer eso, aleluya. Entonces, cuando Mardoquea, su tío, se dio cuenta, se lo dio a entender a Esther. Y Esther lo que dijo, aleluya, que todo el pueblo de Susa, de la nación de Susa, ayunara por ella. ¿Para qué? Para recibir fortaleza. Porque ella iba a ayunar, aleluya, con sus quince doncelles, aleluya. Y la palabra de ella fue que dijo, aunque perezca, pero lo voy a hacer. Duró tres días ayunando, sin agua y sin nada, un ayuno total, aleluya. ¿Sabes por qué lo hizo? Para conservar una nación. La nación judía. Cuando ella terminó el ayuno, se puso su ropa de la realeza, aleluya, y se acercó cerca de la habitación del rey Azuero. Y cuando él alcanzó a ver, le extendió el seto, es decir, autoridad, que podía pasar. Porque nadie podía pasar antes de anunciarse a donde el rey Azuero. Pero como Dios estaba con ella, aleluya, todo es posible cuando nosotros buscamos sus rostros. Santo es el Señor, por difícil que veamos las cosas, Él siempre está con nosotros. Aleluya. ¿Y qué pasó? Que hubo un triunfo, fue una nación que se conservó. Aleluya. Por eso digo que hay triunfo cuando ayunamos. ¿Y qué pasó? Que lo que quería Amán para él, que preparó una horca para Mardoqueo, se convirtió en él, su familia en muledar. No podemos desearle nada a nadie. Solamente dejarle las cosas a nuestro Señor Jesucristo, que Él hará. Aleluya. Santo es el Señor. Otro personaje de la palabra, de la Biblia, fue Gloria a Jesús, el Rey Josafat. Santo es el Señor. Él en un momento se turbó. ¿Por qué? Porque venían los hijos de Amón y de Amón y de Moab, venían en contra de Él. Y era un ejército muy grande. Gloria a Jesús. Y hubo uno que se adelantó y le dijo, ahí viene un ejército bien grande. Y él se amedrentó y se turbó. Aleluya. Pero él le reclamó al Señor y le dijo, tú no eres el Dios, aleluya, que todos los jueves de los cielos. Tú no eres el que no dejó pasar a este pueblo para la tierra de nosotros. Y él les reclamó y oró. Y estaban todos juntos en la congregación hasta los niños. Y ahí proclamó ayuno. Aleluya. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, aleluya. Todas las cosas carnales se quedan ahí, aleluya. Pero siempre y cuando usted obedezca. Porque muchas veces queremos pedirle algo al Señor. Y nos sometemos al ayuno, a la oración, pero no lo dejamos. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. El Señor hace la ley, pero nosotros cuando queremos algo, tenemos que poner nuestra parte para poder hacer el Señor el trabajo completo. ¿Por qué lo hace? Pero nosotros tenemos que poner la nuestra. Entonces hay victoria. Entonces yo, Zafán, cuando se vio turbado, que venía eso, le dijo, Señor, yo no tengo fuerza para presentarme delante de una multitud tan grande. Aleluya. Cuando somos débiles, fuertes somos. ¿Sabes por qué? Cuando tenemos a alguien que pelea por nosotros, aleluya. Tanto es el Señor, Él se hizo fuerte. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. ¿Por qué no tenía la fuerza para enfrentarse a esa multitud? Adoramos la gloria del Rey. Entonces, cuando estaban todos congregados hasta los niños, cuando la iglesia, cuando la congregación, aleluya, proclama, ayuno, oración, silicio, debemos de unirnos. ¿Por qué? Porque en la unión está la fuerza. ¿Sabes qué pasó ahí? Que había uno en la congregación y fue lleno del Espíritu Santo y le dio una palabra y le dijo que no se amedrante, que no se esturbe, porque la guerra del pleito no era con Josafás, sino era con Dios. Cuando le hacemos fiel al Señor, el Señor pelea por nosotros. Santo es el Señor. Los hijos de Moab y Amón venían en contra de Él y estaban todos juntos, unidos. Tenemos que estar unidos, aleluya, en unión, en oración, en ayuno, en silicio. Aleluya, porque la gloria de Jehová es grande y así se mueven todas las cosas. Aleluya. Cuando venían en contra, le dijeron que no se desesperara, que entonces se levantaron al otro día para enfrentarse a los hijos de Moab, Amón. Y le dijo a todos sus ejércitos, tranquilos, en confianza, porque Dios va a hacer la obra. Tenemos que tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. No podemos hacer como antes, que nosotros queríamos que con nuestra fuerza podíamos hacer las cosas, pero eso es falso. Solamente Dios puede hacer las cosas. Con nuestra fuerza no hacemos nada. Tenemos que dejárselo todo a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él hará, cuando confiamos, tenemos que decirle, Señor, aumentanos cada día la fe, aleluya, para ver tus manos obrando, vivir por la fe, por la convicción, viendo lo que no es, lo como que es. Como que es. Perdón. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Y cuando se iban a enfrentar esos ejércitos, uno poderoso y otro más pequeño, aleluya, ¿qué pasó? Que en el monte de Seir, aleluya, comenzaron, aleluya, a pelear y a matarse unos con otros. Porque eso no era de Josafat, sino con Dios. Y se mataron todos juntos. No quedó uno. ¿Y qué hubo ahí? Victoria. Hay victoria cuando nosotros nos metemos con el Señor. Cuando nosotros proclamos ayuno, cuando nos metemos en ayuno, hay victoria. Hay solución, hay éxito, hay sanidad, aleluya. Yo voy a testificar y es que cuando proclamaron ayuno en los 15 años de la Sobrera en el Camino, yo le dije a la pastora que yo me iba a poner de luna a viernes, aleluya. Y tuve una sanidad, ¿por qué? Porque a final de enero del 2020, yo estuve interna. Y yo salí de ahí de esa clínica con un prurito crónico, es decir, con unas raquillas que yo no podía estar quieta. A mí se me hacían oratones, a mí como quieren, yo no resistía. Venía al puto y era, ay Señor Jesús, ayúdame. Ay Dios mío. ¿Y ustedes saben qué pasó? Que mi sangre me la limpió. Me limpió mi sangre, yo no tengo raquillas. Yo no tengo nada de eso. Y eran muchos los medicamentos, los antialérgicos. Eran muchos las cremas, eran muchos los remedios caseros. Y nada de eso. Yo me estaba desesperando. Así como ustedes me veían, yo me estaba desesperando con esta situación. Porque no es fácil en todas partes. Y que usted tenga un sitio y que fue donde quiera. Mire, no es fácil. Y el Señor me limpió, me purificó mi sangre. Cuando ayunamos en un purificador. Bendecimos la gloria de Dios, aleluya. Santo es el Señor. Hay victoria. Hay triunfo. Hay misericordia. Hay perdón. Recordemos al Rey David. Aleluya. Que en los tiempos, cuando los reyes tenían que irse a la guerra. Aleluya. Él cometió el error de quedarse en su casa. Y ahí comenzó y tuvo el primer pecado. ¿Por qué? Tuvo el primer pecado. Él se quedó en su casa cuando tenía que irse a la guerra. Y luego, un día, él estaba en su casa. Sí, salió a la terra. Y alcanzó a ver a una señora. Una mujer de un semblante hermoso. Aleluya. Y él puso su mirada. Es decir, él codició los bienes ajenos. Y dice, no codiciar los bienes ajenos. Tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Con lo que el Señor nos provee. Entonces, él mandó a preguntar que quién era ella. Y le dijeron. Y, como Rey, la consiguió. Y se llegó a ella. Entonces, cuando se llegó a ella, tuvieron un niño. Pero ese niño enfermó. Porque la ira de Jehová también. El Señor también hace caer la ira cuando nosotros le fallamos sabiendo las cosas que no debemos de hacer. Aleluya. Pero él tenía un corazón contento y humillado. Aleluya. Y cuando él vio a su hijo que estaba enfermo. Aleluya. Él hizo un ayuno fuerte. Él se tiró al suelo, a la tierra. Y sin moverse y sin nada, ahí duró siete días ayunando, sin tomar agua, sin comer nada. Y solamente en la tierra. Yo me imagino que sus necesidades fisiológicas lo estaban atrapando. Aleluya. Porque siete días sin usted ir al baño. Mira, no es fácil. Entonces, cuando él se dio cuenta, él estaba ayunando por misericordia. Para ver que el Señor tenía misericordia por su hijo. Pero Dios tiene misericordia con quien él quiere. Aleluya. Cuando nosotros somos desobedientes, muchas veces no lo es. Porque la ira de Jehová cae. Entonces, el niño se murió. Cuando se murió, se paró de ahí, se lavó su cabeza, se puso su ropa y se paró de ahí porque no había nada que hacer. La ira de Jehová cayó. Fueron muchos hombres y mujeres. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Tenemos que leer la palabra cuando estamos ayunando. Recuerden a Jesús cuando fue en el Espíritu. Aleluya. El desierto. Se les presentó el tentador. Y cómo los reprendió con la palabra. Aleluya. Por eso tenemos que alimentarnos. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Ellas son las que nos mantienen de pie. Ahí está todo. Y está todo y para todo. Tanto es el Señor. Entonces, nosotros tenemos que escudriñar la palabra porque a ellas nos parecen que no son para bien. Es decir, espiritualmente nosotros crecemos. Aleluya. Tanto es el Señor. Tanto es el Señor. Recuerden a nuestro, al apóstol Pablo. Que fueron, tuvo un naufragio y duró nueve días. Aleluya. Y tuvo una, en ayuna. Y tuvo una visión. Aleluya. Que ninguno iban a perecer. Ninguno iban a perecer humanamente. Por eso, hay que estar ayunando. Hay que estar buscando el rostro de Dios. Hay que estar buscando en las esquinas. Aleluya. Tanto es el Señor. Porque si nos detenemos y nos descuidamos. No vamos a morir. Espiritualmente. Mi alma adora la gloria de Dios. Aleluya. Tanto es el Señor. Otro personaje fue el Rey acá. Ustedes saben que ese Rey fue malo. Igual que Manasén. Ese fue un Rey malo, malo, malo. Él se vendió para hacer las cosas malas. Y Jezabel, su mujer. Aleluya. Hizo trampa. Con el terreno de Nabón. Entonces el profeta Elías fue y lo amonestó. Y le dijo que Jezabel iba. Que ni los animales se la iban a comer. Y que nadie la iba a reconocer. Por su maldad. Y cuando le dije todo lo que le iba a pasar a su familia. Él rasgó su vestido. Y proclamó ayuno. Pero nosotros tenemos que rasgar nuestro corazón. Aleluya. Ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Santo es el Señor. Mi alma adora a Dios. Alabanza al Rey. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que rasgar nuestro corazón. Aleluya. Nuestra mente. Tenerla solamente para Cristo. Bendecimos la gloria de Dios. ¿Ustedes recuerdan a Daniel? Era un hombre de oración. Era un hombre que iba. Todo se iba a perecer. Porque Nabucodosor tenía. Tuvo un sueño. Pero se les borró determinantemente ese sueño. Y él quería que todo eso adivino, se atrape. Toda esa gente lo adivinara. Y ellos le decían. Pero diga no hay sueño. Para nosotros. Sabes que es lo que le vamos a decir. Pero él quería y se le borró. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios. Para la gloria de Jehová. Caer a él. Aleluya. Para que den cuenta que Dios es Dios. Gloria a Jesús. Y no el hombre. El hombre no tiene poder para adivinar nada. Solamente Dios. Aleluya. Y cuando Daniel se dio cuenta. De esa situación. Fue donde el guardia. Aró. El jefe de la guardia. Arió. Aleluya. Y le dijo que qué estaba pasando. Que lo llevara. Y él le dijo. Y le dijo. Pues llévame donde el rey. Y él le dijo que le diera tiempo. Pero qué pasó. Que él le dijo a sus compañeros. Y se unieron en ayuda y en oración. Para que el Señor les revelara. Aleluya. Y quién se los reveló. El Señor Jesús. Aleluya. Por eso es que tenemos. Aleluya. Que está orando. Tenemos que estar yunándole una. Para cuando cualquier gente venga con una profecía rara. Aleluya. Nosotros vamos a pasarla por la palabra. A la hora de la red. Porque el Señor nos da visión. El Señor nos da sabiduría. El Señor. El Señor. Aunita la visión espiritual. Con nosotros estamos en su. En su. En su camino. En su búsqueda. Tenemos que estar en el Espíritu. Orando de Dios siempre. Estamos en los últimos tiempos. Y hay poder. A Dios. Aleluya. Aleluya. Hay poder. En la sangre de Cristo. Cuando nosotros. Aleluya. 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 Que estén humildes. Cuando tenemos orgullo. Decirle Señor. Llévate eso. Tometerse. Tometerse en ayuno y oración. Para que nos quite. Las debilidades carnales. Porque todos los que hemos venido aquí. Hemos venido con dificultades. Con cosas dañinas. Que a Dios no le agradan. Pero cuando nos cometemos. Y nos ponemos en obediencia. A nuestro Señor Jesucristo. Él hace la obra. Aleluya. Todos los deseos carnales. Todos se van. Aleluya. Tanto es el Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. En Joel 2.15 dice. Proclamar ayuno. Aleluya. Tanto es el Señor. Tocar trompeta. Que los novios salgan de su habitación. Es decir. Los recién casados. Que salgan de sus talas. Vamos a decir. De las camas de boda. Aleluya. A adorar. A orar. A ayunar. Hasta los niños. Dice aquí. Que maman. Aleluya. Tienen que uno ponerlo. De vez en cuando. Ayunarlo. Quitándole ahorita. Tanto. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Porque la unión está a la fuerza. Tenemos que buscar el Espíritu. Estar en el Espíritu. Buscando de nuestro Señor Jesucristo. Tanto es el Señor. Aleluya. 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 Tenemos que estar totalmente. Aleluya. Buscando. Aleluya. Sus rostros. Bendecimos la gloria de Dios. Porque no estamos para jugar tapita ya. Ya la venida de Cristo está a la puerta. No podemos estar jugando a ser cristianos. Bendecimos la gloria de Dios. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder. Aleluya. Tenemos que buscar sus rostros para llenarnos. De su presencia. Santo es el Señor. Gracias Padre Santo. Y la gloria sea para usted Señor siempre. Gracias Señor por permitirme hablar de sus palabras Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos cada día a buscar tu rostro Señor. Ayúdanos Rey de gloria. Y tener un espíritu de ayuno y de oración. Para tu gloria y tu honra Señor. Gracias Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En un espíritu de búsqueda. Amén. Y por aquí el que continúa.